A continuación, escucharán el himno que la Iglesia Evangélica Pentecostal le hizo a Juber. Juber es el fundador de la Iglesia Evangélica Pentecostal. ¡Dentro música! Que bueno es recordarle hoy Que bueno es saber más de usted Que bueno es descubrir que hoy Lo que usted sembró Dios hizo crecer. Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Pentecostal ¿Cómo será? ¿Cómo será? Alguien preguntó Su presencia en mí Yo quiero sentir Sencillo es Alguien respondió Debes abrazar A tu hermano aquí Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Comienzo tan sencillo Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Pentecostal Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Comienzo tan sencillo Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Comienzo tan sencillo Sin dinero en el bolsillo Fundo así la obra Pentecostal Detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Y detenerlos en el camino Y preguntar por la senda antigua Por la senda antigua ¡Gracias! 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 Gracias.